Alberto Vargas, totalmente radical. ¿Qué tan honestos son aquellos que nos gobiernan? ¿Son más honestos que los que estaban antes? ¿Son iguales o son peores? Alberto Vargas, controversial. Con su corrección y el lenguaje, váyase al diablo ahora mismo. Alberto Vargas, con toda la tropa del ritmo de la mañana. Peter Vázquez, Eduardo Santos, Adriana Gómez y Jefferson Reina. Wake up, llegan este lunes 6 de marzo a... Canal 105.1 De 7 a 10 de la mañana, lunes a viernes. Baby, pon al alma. El programa más escuchado de la capital, llega al Cibao. El ritmo de la mañana, desde el lunes 6 de marzo. Y solo por... Canal 105. Con más sorpresas en el 2023 de las que te puedas imaginar. Bueno, una noticia que dábamos aquí el viernes pasado. Y que la había compartido en Twitter, Albert Paulino, pues ya es confirmada por la empresa licorera Casa Brugal. Luto nacional, la bandera está mediada. Casa Brugal anunció la semana que corre, que transcurre, que ellos van a retirar del mercado el Brugal blanco. Además de la connotación racista que tiene. Oye, eso de que Brugal blanco. Claro, eso es supremacismo blanco. Eso es supremacismo. Brugal blanco. Claro. Sí, supremacismo blanco. Bueno, pues, en una nota difundida por los medios de comunicación, la empresa Brugal, Casa Brugal, anunció ayer esta información. Dice, Casa Brugal dejará de fabricar el ron blanco. Ellos se enfocarán en la producción de rones envejecidos. Hay que decir la verdad, que el mercado va en esa dirección, no solamente en la República Dominicana, sino en los mercados que ellos también exportan. Dijo Brugal que dejará de fabricar el ron blanco. La medida de no fabricar el brugal blanco vendrá en vigencia este 1 de abril de 2023, Día de Luto Nacional. Ese día vamos a hacer una despedida al brugal blanco. ¿Qué día cae el 1 de abril? Yo creo que el 1 de abril. No, yo creo que si no, cae el sábado. Cae el sábado el 1 de abril. No, 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 aparecen, aparecen, tranquila. Bueno, pues, dijeron en una nota que en producir envejecidos excepcionales basados en nuestra maestría, en el uso de barricas y en la estrategia de producir rones cada vez más premium y de mayor calidad es lo que motiva eso y es que eso enfoque. Como embajadores de lo mejor de nuestra gente en las principales capitales del mundo, asumimos la responsabilidad de aportar cada día más al desarrollo y el bienestar de los dominicanos, prosiguió la empresa. La noticia sobre la decisión de Casa Brugal, que se conoció más temprano a través de un comunicado que se filtró en redes sociales con fecha 20 de febrero y que estaba firmado por la gerente de venta on trade, Wanda González. Eso dijo Casa Brugal. Sí, sí, pero yo tenía el dato de la semana, teníamos el dato de la semana pasada gracias a Albert Paulino. Y en el caso, en el caso de Ron Brugal, Ron Brugal Blanco, yo hace un tiempecito tuve una reunión, creo que dos años fue, hace dos años, tuve una reunión con alguien de Casa Brugal y me comentaba cómo estaba compuesto su portafolio y participación de mercado por tipo de ron en República Dominicana. Estra Viejo, Ron Blanco, XB y esas vainas que han ido saliendo a lo largo de los últimos años, pues se dividen en lo que es el 100% de las ventas, siendo el Brugal Blanco, y fue en algún momento que representó más del 60% de lo que ellos vendían en República Dominicana. Honestamente, no sé cuánto es hoy, pero recuerden que Brugal no hace ron exclusivamente para el mercado dominicano. Somos uno de sus mercados más importantes, pero me atrevo a decir, sin conocer datos de Brugal, que no somos el más importante. Porque hay mercados donde ellos exportan decenas de miles de litros de ron cada año, que aquí no se lo beben, ni que no lo untemos entre todos diario para Santiguano. Y, obviamente, los negocios tienen unas proyecciones, hacen unos cálculos y hay unas vainas que se calculan como lo que me voy a ganar de aquí a 10 años si hago tal cosa. Y por ahí es que puede venir la cosa. Y yo entiendo que esto es una decisión empresarial, meramente empresarial, que aquí han primado malos números que el deseo de quitarnos a nosotros el ron que representa para la cultura dominicana el inicio de muchas cosas. Claro que sí. Brugal Blanco para mí representa el primer humo de perro que me di en mi vida. Pero también representa el desmonte de un mito que es muy falso, que no es verdad, que el que bebe Brugal o pelea o hace otra cosa. Yo me he hartado de Brugal, de todos los Brugaldes, de XB hasta el Doble Reserva, pasando por Estrabiejo. 1888, ¿verdad? El Brugal Blanco, 1888, el Brugal Blanco me lo he untado, me lo he bebido con mi pólito. Yo no bebo, pero me lo untado. Y déjenme decirle que yo no he visto ni siquiera una bragueta mal cerrada en el baño cuando voy a miar, las veces que he bebido Brugal. Así que Brugal, uno con pena tiene que comunicar esta noticia. Ojalá y que la empresa, si ellos quieren, qué sé yo, manejar esto y comunicarlo de una manera adecuada, pues nos ponemos a las órdenes. Pero igual les vamos a extrañar. Yo te extrañaré. Tú sabes que cuando yo empecé... Tenlo por seguro. Cuando yo empecé a beber, yo me juntaba en la casa de una amiga mía, se llama Lisette, ella, nos juntábamos allá, en el balcón. Pedíamos, porque imagínate, nosotras no trabajábamos ninguna, nos mantenían. Nos juntábamos allá, cerruchábamos para un Brugal Blanco y un Fresa allá. Yo tengo, mire, en Brugal que no se vayan a sentir mal con lo que voy a decir. Sí, pues tenemos amigos ahí en Brugal que uno los estima y los respeta. Pero para mí el Brugal Blanco, en algún momento de mi vida, representó bebida de cuero. Todas las mujeres con las que yo bebía Brugal Blanco eran mujeres de mala vida. Había un Brugal Blanco Limón, ¿verdad? Sí, en los noventa, año noventa y ocho. Brugal Limón se llamaba. Un fiasco total. Pero... Otro muchacho, tú no... Cuando salió Brugal Limón, tú tenías que tener dos años. Yo, él está hablando conmigo, ¿eh? De hecho, miren, hay unas cuestiones. Yo creo que eso, realmente, Brugal forma parte de la cultura dominicana. Totalmente. Esa marca, en sentido general. Pero el Brugal Blanco es un rumbo bastante especial. Y así mismo deberían de dejarlo, digo yo. Bueno, es que hay que calcular si el esfuerzo de mantener la producción de Brugal Blanco versus lo que me gano con eso, vale la pena. Que lo hagan por temporada, en diciembre, por ejemplo. Me parece buena idea. Es verdad, Palo Ponche y cosas así. Sí, Palo Ponche. Brugal Blanco, temporada navideña. O seasonal, así como seasonal, como tú dices. O cada cinco años. Este es el año de Brugal Blanco. Y que haga una edición de Brugal cada cinco años y uno salga como perro con la peta y ve a Brugal Blanco. Tú sabes, mire, tú sabes lo que nosotros hacía con ya el papi Don Go hecho. Nos poníamos ahí a José José. Señores, miren. Mira, Brugal, el Brugal Blanco representa muchas cosas para varias generaciones. Obviamente, uno está hablando desde el punto de vista sentimental. Obvio. Por eso dije que esto tiene que obedecer necesariamente a una cuestión estratégica de números y negocios. O sea, la estrategia que debe haber detrás de esto es, tal vez, qué sé yo, crecer más en rones. Y es verdad, porque tú vas ahora a una licorera y tú te encuentras muchos rones premium versus los rones lavagallos que uno se encontraba hace 20 años. O sea, el lavagallismo del ron, eso ha cambiado. Y vamos a ser honestos, el entorno competitivo del ron se ha hecho mucho más agresivo a nivel regional. Tenemos rones centroamericanos, el ron caribeño en Puerto Rico y en Cuba se hacen rones de muy buena calidad. Venezuela tiene muy buen ron y la mayoría de países que, Panamá, ron abuelo, ¿eh? El abuelo. El abuelo, ¿eh? El abuelo del humo que te conecta con el abuelo. Vean, que no se queden en el sentimentalismo y vean esto como una cuestión de que el entorno competitivo de los rones se está haciendo cada vez más agresivo. Pero yo noto, por ejemplo, en el caso específico de Brugal, esa compañía, yo noto que ellos han hecho unos cambios bastante interesantes y han ido evolucionando con el tiempo. Yo siento que ellos han ido primiunificando el mercado del ron. O sea, que han sacado esa imagen de que el que bebe ron es tigre, sino de que cualquiera que quiera pasarla bien, si quiere beber ron, pues la bebe ron. Y yo te voy a decirte la verdad, a mí la imagen del doble reserva me parece casi de whisky. Exactamente, la imagen que ellos le han dado en la presentación que ellos tienen en sus diferentes tipos de ron. Si tú ves la evolución que ellos, coño, parece una vaina, eso da gusto. El que no le gusta el ron solamente con la presentación que ellos tienen en un ron de eso, tú dices, coño, déjame por lo menos probarlo, te llama la atención. Tú sabes que incluso antes era como que, y de verdad que tú te vas a poner a beber ron, pero ahora es algo como tan natural, cuando tú sales a donde sea, ¿no? Yo quiero un trago de ron como... Sí, antes había lugares que tú pedías una botella de ron, si eras mujer era cuero, y si era hombre era un rastrero. Claro, claro, rastrero. Me quedo con el trago tradicional del Brugal. Yo venimos luego de la pausa, entonces, hablando de tu primer contacto con Brugal Blanco y versus el último. ¿Cómo fue la primera vez que lo bebiste? ¿Qué estaba pasando? Y la última vez que bebiste Brugal Blanco, me acabas de decir por aquí un amigo que sale muy caro también, producir ese romo. Ah, producirlo. Según que ese romo hay que primero añejarlo y después ponerlo blanco. Yo no sé cómo lo filtran. Y déjame decirte que es bien económico el rom blanco, súper económico. Tú con 300 pesos te compras uno chiquito. Vámonos entonces con la pregunta. Tu primer contacto con Brugal Blanco, ¿cómo fue versus el último? Tú sabes, estoy dando a mente mi primer contacto, si mal no recuerdo, fue en un diciembre, en unas navidades, donde allá en Cotuí, sabes que allá siempre, bueno, en muchos campos, utilizan celebrar las navidades en casa de los vecinos. Mi papá no me dejó salir, entonces nos quedamos los dos en la casa. Bebiendo grumo. Tomando unos Brugal y me di esa mardita, pero un mardito humo. Está hablando con los perros. Que yo recuerdo que llamé a Juan varias veces, pero sabroso. Versus el último, que este sí lo recuerdo muy bien, fue en pandemia. Precisamente, con el Brugal Legend, que en pandemia fue, con un Brugal que me regaló el hermano y amigo Steven Cifres. Eh, sí señor, mi jefe. De la casa, de la casa, sí que estuve en cifra. Este, me regaló un Brugal Legend, con ese me dio el último humo. Fue bastante agradable también. Imagínate, en pandemia. No, yo, yo, yo no recuerdo la última vez que tomé Brugal Blanco, pero sé que no fue hace mucho. Bueno, pues entonces, vámonos, tu primera experiencia con Brugal, la mía fue en la adolescencia. La primera. La primera, tenía unos 18, 17 años. Y, y no, debo decir que, que yo he tenido una relación amor y odio con Brugal, porque Brugal me ha cumplido pocas promesas. Sí. Digo, yo hablo de humo, humo. Digo, cuando digo promesas, porque tú sabes aquello de que el que bebe Brugal o aquello o lo otro. Y no te salió ni a nivel. Nada. Mira, la mamahuana que yo le doy de mi papá. Muchachos, qué susto. Pero sí, con un ron de este que es súper fuerte, que es de hacer trago, que ellos hacen, todas las marcas tienen. El 151. Ay. Esa fue mi experiencia. Mi primer humo fue con 151. Ay, muchachos, yo en una discoteca de pájaros me bebí un trago de esos que fue el diablo que me llevó a mi casa. Tú sabes que en 7 to 7 hacían una cosa que se llamaba Diablo Rojo, que era 151 con Granadina, compadre. 7 to 7. 7 to 7. Año 1900. Buenos días. Buenos días. Hola. 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 ¿Qué tal de este lado? Hola, mi amor. ¿Cómo están? Bien, mi vida. Mira, bueno, mi primera experiencia con Brugal Blanco fue ahí en Don Pincho, donde vendían los tragos a 25 pesos. Ay, hermana, ya tú sabes, esa fue mi bienvenida. Y luego de ahí, el último que yo hice, me hice un padre nuestro, que por más que me cuenten, que yo hice y que yo no hice, yo tengo como dos horas de mi vida, que por más que me cuenten, no recuerdo. Y eso fue por allá, por nuestra hermana ciudad de Villahuana. Qué barbaridad. Un blancao. 7.25, gracias cariño. La sangría también, que uno me... Sangría. Y me dice por aquí un amigo que a propósito del ron blanco, es que los márgenes son muy bajitos en el ron blanco, cuesta mucho producirlo, y en los rones premium y en los rones de esa categoría, el margen es altísimo. Es una cuestión de margen. Señores, son negocios, fíjense de vainas, que ustedes... Brugal agarra y produce tal vez 10.000 o 40.000 litros de esa vaina, lo pone en el mercado y vende 1.000 en una semana. Y ustedes... Ay, yo quiero un ron blanco, papá, comprar una botella cada tres meses. Cada tres meses, sabe. O va de ahí rastreo. Destile usted su ron blanco. Exactamente, compre un filtro. Hola chicos, buenos días. Hola cariño. ¿Cómo están? Vete, no te voy por la vega, vi a Diana de Lejos, si se asusten, no me saludo. Yo fui a la vega, pero fui a reunirme con gente rica para allá. Ay, yo soy una pobre rastrera. Y a Jeffy lo vi también. Mira, mi primera experiencia con el brugal blanco fue en el colegio, el cuarto de bachillerato. Tú sabes, uno privado, el que es grande, y era ron brugal blanco con jugo suco. ¿Usted acuerda el suco? El suco, sí. Lo mezclábamos y nos lo veíamos en el curso como que era jugo, el que era fruit punch. Y era sucro, o sea, tú sabes que era brugal blanco al pelo como me estaba dando. Tú siempre has sido grande, ¿cómo tienes? No ha servido nunca a las Sebas. Y la última vez que yo vi el brugal blanco, hace como diez años, te voy a hablar la verdad, fue, oye, que combinación. No hay tren con brugal blanco mezclado. Y tú te debes decir que fue el brugal el del problema. Tú supiste que yo vi el tren que no sea chuchu. Todos, a todos, de todos. Adiós, chicos, los quiero. Te quiero, mi amor. Que te mejores de esa vida. Buenos días. ¿Cuánto día hay que parar? Buen día. Hola, baby. Bueno, mi experiencia con brugal blanco fue la primera y la última. Yo tenía un noviecito y nos veíamos en la Avenida España. Yo privaba en fina y ese día él no tenía cuarto. Ay, señores, me brindó brugal blanco. Yo cuando venía para mi casa en el elevado, yo venía hablando con él todo el camino y yo le decía, y volaba un carro delante de mí. Ay, sé que sigue, va volando también. Oye, después de ahí, jamás me dejó volver sola a mi casa. O sea, él me acompañaba y después bajaba en un taxi para atrás. Pero después que esa gente se inventaron el brugal leyenda, eso es una delicia. Ah, el brugal leyenda y yo tenemos una relación amor y odio también. Sí, yo prefiero el extra viejo. Porque el brugal leyenda es como la novia sea en Paraga. Yo prefiero el leyenda a cinco años. Yo prefiero el extra viejo de todos, de todos. Si no extra viejo, el doble reserva me gusta, pero prefiero el extra viejo. Los raperos lo pusieron de modo una vez, el brugal blanco en los barrios. Tu primera y última experiencia con brugal blanco. ¿Qué tal les fueron? Buenos días. Buenos días, la primera la recuerdo, que fue cuando George me dejaron entrar en vivienda cuando llegué a mi casa, caminando sin luz. Y la última, tampoco la recuerdo. Dice por aquí, me escribe alguien, que van a estar utilizando una herida llenado de brugal blanco para llenarlo de más rones dorado y priorizar con brugal doble reserva, que es uno de los rones que más demanda tiene actualmente. Doble reserva está bien bueno. Y es económico. Te voy a hacer una cosa. Bueno, otra idea para brugal. Ese ron blanco que ustedes tienen ahí, seguramente está en barrica, esa cosa por ahí. Cámbale el nombre nada más y póngale vodka brugal. La gente lo va a ver que cree que va a querer que... Pero tú sabes que brugal sacó una edición ahora del extraviejo con una caja muy bonita y una etiqueta muy linda por la independencia. No le he visto. Edición limitada, búsquenla en su tienda de ron favorita. No le he visto. Estoy buscando a uno para guardarlo, está muy linda la caja. ¿Cómo iba? Buenos días. Por eso lo vendo la publicidad, yo lo vi en el periódico. Buenos días. Buen día, buen día Alberto. A ver si los vecinos la tienen. Mi primera experiencia fue hace como 17 años atrás. Mi primer dúo. Y la última fue hace como 9 años. Cuando se puso de moda el brugal blanco con misil, creo que era que se llamaba. Muchachos, hace 9 años no puede ser misil, hace mucho más. No vengas, quítate el tiempo. Ah, bueno, por ahí. Con misil. Dios mío. Buenos días. Con misil rojo, sí. Buen día equipo. Buenos días. Mi primera experiencia con brugal blanco fue con el famoso papá. y no te vayas. Ligado con fresa ya, mentajo roja y aní confite. Eso en la adolescencia, algunos 16, 17 años. Y el final es un mijile hacia uno. Y la última, combino la fuerza. Y guaba berri. Más nunca en la vida. Más nunca en la vida. Eso nada más aparece por ahí, por San Pedro. El guaba berri. ¿Tú sabes qué? Guaba berri. ¿Qué fue? Yo bote la chaveta ahora mismo. Dice que en San Pedro los tigres hacían una vaina que se llamaba La Fórmula, con 151 y refresco rojo. Eso era un humo del diablo. Suena bien la idea. Lo que yo te digo de la discoteca era con granadina en vez de refresco. Pero yo le hice una vez a un amigo que estaba enfermo. Le hice una botella de brugal blanco, pequeño, con dos palos de canela adentro y dos mentajos rojas. Para que se cura. Dos palos de canela de canela. Tres palos de canela de canela. Se le quitó su gripe de una vez. Lo que no cura el brugal es que operarlo, de verdad. Que el 1888 es un exquisito. Dice ella que ha abandonado el vodka por él. Dice una amiga. Tu experiencia primera y la última con brugal blanco aquí en el ritmo de la mañana. Buenos días. Era barata. Sí, de esa. ¿Cuánto ve? Buenos días. Buenos días. Dale, papá. Fue que los viejos, ¿ustedes recuerdan? Siempre dejaban un fondito. Ajá. Papá dejó media botella. Mamá. Ustedes supieron, ¿verdad? Un levite. Me dieron una pera que no se me ha olvidado. El humo no lo recuerdo, pero la pera fue como... La última, tu primera y última experiencia con Ron Brugal Blanco, que ya el primero de septiembre no va a existir. Buenos días. Buenos días. La primera fue en el colegio. Cuarto de bachillerato, como siempre, muchacho al fin, metiendo robo para el colegio. Eso fue el final. No, eso fue bien. Y la última no hace mucho, hace como dos semanas. Sí. Con un limoncito, esa vaina baja más bien que el carajo. No. A mí me encanta. Ron Blanco con soda, mi amor. Eso es lo mejor del mundo. Lo último. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La última mía terminó haciendo un ADN a mi hija de 14 años. Qué diablo. Ay, coño. Coño, ¿y qué fue? Me estimo a beber un grupo de amigos en una fiesta y tres amigos y quedé preñada. Y al final quedé embarazada de un ex mío. Pero desglózamelo del ADN. ¿Por qué? Porque no sabía de qué era la niña. Ah, coño. ¿De cuál de todos los tígeres? Ah. Sí. Pero ya conoció a su papá la niña, me imagino. Sí, gracias a Dios, sí. Qué bueno. Míralo ahí. Así es que se termina un tema. Debiste ponerle brugal. Sí, o brugalina. Brugalina. Ay, 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 ay. Ese ritmo. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano. No, 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 no.